Este miércoles 11 de febrero, no te pierdas tu programa Sacerdote Testigo de Jesucristo. Tendremos como invitado al Padre Servio Tulio Alarcón desde la Parroquia San Pedro Apóstol Metapán. Entonces después de esa obra vino la Radio San Pedro, que es el nombre de Radio San Pedro, que estamos bebés tiernitos, apenas tenemos dos meses. Recuerda, este miércoles a las 7 de la noche. ¡Gracias!